Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania, yo estudié tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y desde el año 2016 yo entré en este maravilloso mundo de las criptomonedas. En este canal tú vas a encontrar toda la información que tú necesitas sobre blockchain, descentralización y criptomonedas. Si realmente es tu deseo de obtener informaciones y a lo mejor también ganar dinero con criptomonedas, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Tengo aquí muchos tutoriales, tengo aquí también análisis de buenos proyectos de criptomonedas, tengo análisis de charts de trading, tenemos herramientas, bonos, todo lo que tú realmente necesitas para ser profitable en este maravilloso mundo de las criptomonedas. Espero que encuentras todo el contenido que tú necesitas y que te interesa. Hasta luego. Chao. Chau.